bienvenidos ahora sí que sí a la última caja de wizarding world bueno pues esta es la última caja ya os había enseñado por instagram cómo me desuscribí porque no creo que me está la pena así que vamos a ver qué tal esta última caja que tenía de temática transportes mágicos o algo así y cuestión de pegatina el lado de la cámara secreto si lo que hayan puesto alguna otra vez y la de artes oscuras creo que era vale abierto bueno se ve tal casi y esto que tienen los transportes mágicos y parece la cámara secretos bien transportes mágicos este no sé se ve todo muy darks a ver si me confundí ir a la cámara en la de los transportes mágicos bueno no sé viene una camiseta como siempre esta vez de otra vez no sé lo que estáis viendo yo lo veo es que deja de ver por la pantalla una reliquias de la muerte me gusta ya tengo una de las reliquias de la muerte de pampi pero esta de mí me gusta vale me gusta me gusta maldita ahora que he decidido que no quiero más cajas ahora se pone muy interesante maldición el pin este de los coleccionables que me dan ganas de seguir no sé si me merece la pena seguir pero ese es súper bonito todo porque ahora que he dicho que no iba a suscribirme más viene cosas muy chulas qué injusto es el punto de verdad debería seguir es que es mucha paz esta mierda siempre la quise siempre siempre quise el el espejo de oeste aunque este es muy mini podría venir algo para colgarlo no sé qué hace con esto súper pequeño pero bueno sabéis que hay uno que venden así como grande para poner en las casas pues siempre quise tener o sea cuando tengo mi propia casa como el bulo grande de esto si no lo vende licenciado le pagaré a un a un carpinter o algo que me lo haga pero no sé qué hace con esto es que esto será para pegar no lo sé por el mirro nada más lo sé lo sé el coste que hubiese puesto muchas tiendas está es que no sé qué es siempre esa que vende cosas licenciadas de harry potter ha visto más de las tiendas y la última cosa esta vez son pocas pero a no hay más cosas hay más cosas bueno la 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 carta de lo que te viene la carta de lo que te viene y viene una carta en papel así súper encerado súper fino me da miedo romper qué es esto láminas de los fundadores esto me gusta muchísimo quién es el autor viene firmado no viene firmado yo como sé quién es el autor ahí vamos a verlas este es codifindor el ajá el paz en roberna ravenclaw y salazar es la icerín qué bonito después me compré bueno lo habréis visto en instagram en el witch market un par de fundadores los que tienen cara simpáticos porque nosotros tienen cara de culo qué bonito qué bonito y luego un paraguas o sea ahora por fin traen cosas útiles como un paraguas para desplegar eso si pesa un montón es que no voy a abrir porque va a ser un cristo pero se ve se ve cómo se ve es de las casas este me gusta el mando se ve como rudo y creo que es automático oh mierda sí es automático es automático este es de portón bien me gusta me gusta el salir a la calle que se abra vamos a ver si lo doy abierto espera vamos a quitar primero el cartón auto open sí 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 son las que me gustan me he puesto nerviosa bueno dejadme en los comentarios que debería hacer si seguir suscrita o no o esto es un un la calma que preciera la tempestad vamos a abrirlo para allá la calma está hecha de un desastre porque he grabado otro vídeo antes aprovechando el maquillado eh ah vale no lo abrí bien que se ve pesado no me gusta que sea tan pesado pero es muy grande nunca tuve un plegable tan grande tío esto es un pasote de paraguas me flipa y justo ahora que perdí el plegable que no sé dónde está estoy todos los años cada vez compro tres paraguas porque siempre uno se me rompe otro se me pierde es increíble vale un pejote me encanta me encanta me encanta pues ya tengo paraguas este invierno está siendo muy seco en Galicia eh pero bueno esto es full galicia me encanta aparte se guarda fácil por lo menos ahora que está como nuevecito eeeh y ya está no hay nada más esto es la calma de los secretos básicamente mira puedes poner muñequitos ahí y puedes jugar y todo eeeh no sé qué hacer no sé qué hacer esta caja viene con pocas cosas pero bastante chulas vamos a ver voy a ver la carta por si viene los autores de o autor del de las tal eeeh había dos opciones de paraguas y la otra ay la otra me gusta más la otra de los meredadores jopetas siempre lo que te puede tocar varias cosas siempre me toca el gutre como cuando fue el funko el primero el segundo ya me tengo uno que me gustaba vamos a ver print mierda no dice quién es el autor pues yo quiero saber quién los escribió o sea dibujó y dice que todos los ítems han sido creados exclusivamente para esta caja bueno sé qué decirte porque yo esta marca la he visto en más sitios si lo veis por ahí me podéis decir por favor en los comentarios y nada no sé qué hacer no sé qué hacer decirme como el test que va a hacer con mi vida no sé esto sirve como arma de defensa de autodefensa y nada hasta aquí el vídeo